Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, realizó una visita a la frontera entre México y Estados Unidos. La visita se centró en abordar el flujo migratorio con autoridades de ambos países. Bárcena visitó el puente internacional Paso del Norte en el Paso, Texas, donde interactuó con el personal de la patrulla fronteriza y visitó los puntos principales del cruce migratorio. La Secretaría de Relaciones Exteriores enfatizó en sus redes sociales que la migración no es un problema a resolver, sino un fenómeno a gestionar. Esto requiere estrategias que no solo atiendan los temas fronterizos, sino también causas de origen o estructurales, a través de un esquema de responsabilidad compartida. Además, se destacó que la frontera entre México y Estados Unidos es fundamental para la prosperidad económica de ambas naciones, con más de un millón de cruces diarios y un intercambio de alrededor de 1.5 millones de dólares por minuto. Como parte de su gira, Bárcena visitará varias ciudades de Texas y Ciudad Juárez. Durante este recorrido, abordará las acciones de México frente a la ley SB4 y otras iniciativas legales anti-inmigrantes. Además, visitará El Paso Healing Garden, un memorial dedicado a las víctimas del tiroteo del 3 de agosto de 2019 en El Paso.